Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos Negociando. Queremos agradecer a todas las personas que, por cierto, visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión desde el año 2006. El primer programa de gerencia en Venezuela. Miren, para negociar es muy importante tener muy claros los objetivos. La negociación se enfoca en varios puntos importantes, por lo cual el objeto que se persigue con la negociación es que finalmente se concrete un compromiso formal entre las partes donde ambas partes puedan obtener resultados beneficiosos y favorables en pro de su bienestar económico, personal, comercial, familiar. Por eso es que la negociación se aplica en todo y sobre todo en el mundo comercial. Pero, insisto, es muy importante tener los objetivos claros y no desviarnos de ellos. Y utilizar todas las técnicas de la negociación en ello. La negociación involucra, suponiendo la negociación básica de dos personas, puede alcanzar a muchas más personas o varias partes, pero siempre debe alcanzar la satisfacción mutua. Una negociación es símbolo de bienestar y aceptación por las partes involucradas. Pero ninguna parte debe estar disminuida. Ninguna de las partes debe estar en desventaja. Por eso la negociación es una técnica que se aprende y con la práctica el individuo puede desarrollar estas habilidades y alcanzar sus objetivos en la vida. Recordemos que estamos en el punto en que estamos, cada uno de nosotros, producto de una secuencia, de una cadena de negociaciones. Y que todos tenemos la oportunidad, si no hemos alcanzado nuestros objetivos, de reorientar esa cadena de negociación. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan AXN Fintan El proyecto constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan La estrategia es la base de la ventaja.